¡Cámonos! La gente se descontrola Vamos baby, un peón vale Come on baby, que estamos pulsando Déjame ver tu cinturita meneando Esa boquita me está matando Amanecemos juntos bailando Y la pista está que quema Tú tienes fuego, tú eres candela De todas las baby, tú eres mi nena Y ese movimiento me acelera Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine ¡Cámonos! 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 ¡Como tú mueves sin pola! ¡La gente se descontrola! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Como tú mueves sin pola! La gente se descontrola Vamos, baby, no me opare Dale, baby, no pares Que bailando se cura los males Tú y yo no somos oficiales Pero entendemos todas las señales Por ti yo cruzo los males Te busco en todas las paredes De España hasta Buenos Aires No hay nada que nos separe Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine Move your body, move your body Shake, shake, shake Come on, baby, move your body Cause we're gonna start to party Como tú mueves a mola La gente se descontrola Como baby, move your body Ay, 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 ay Como baby, move your body Ay, 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 ay No hay nada que nos separe Ay, 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 ay Como tú mueves a mola La gente se descontrola Como baby, move your body Ay, 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 ay Watch about this guy Let's me point Alright, alright Alright judge I want que no I want que no If you want que de go Gracias por ver el video.